Bien, hasta acá hemos recorrido la pregunta acerca de los seres humanos, la cultura, el lenguaje y las redes de sentido. Vayamos ahora por la pregunta acerca de la psicología. La misma la estaremos trabajando principalmente desde los textos de Blecher y de Wundt. En el prólogo de su texto, Blecher señala que en la psicología coexisten en forma aislada y contrapuesta un conjunto de escuelas, subescuelas, métodos y técnicas, corrientes e ideologías que han llevado a la producción de conocimientos fragmentarios de una única totalidad. Blecher expone que hay que volver a recuperar lo que las escuelas, los métodos y los campos de psicología desmenuzaron y dispersaron, desarticularon y formalizaron. A partir de esto propone un proyecto de una psicología general de la conducta. Blecher expone que el propósito fundamental de su texto es el de repensar a la psicología como tarea fundamental del psicólogo. No se trata solamente de aprender o enseñar psicología, se trata de pensar psicológicamente. En relación a la pregunta que nos convoca en esta unidad sobre qué es la psicología, Blecher nos dice que es muy difícil poder precisar una definición escueta de lo que es la psicología, tanto como lo es delimitar exactamente el objeto de estudio de cualquier ciencia. El autor explica que la psicología llega tarde a estructurarse como campo científico y que si bien se ha ido separando gradualmente de la filosofía, aún hoy conserva con ella lazos muy estrechos. El término psicología data del siglo XVI, pero aún en el siglo XVIII era muy raro su empleo. Conte no la incluyó de manera especial en su clasificación de las ciencias y aún en la actualidad tiene que enfrentar muchas resistencias y desconfianzas. Para la psicología, tanto la idealización como el desprecio representan verdaderas trabas para su desarrollo. Las ciencias naturales han tenido en su tiempo que vencer también fuertes resistencias, pero Blecher indica que esta resistencia es mucho mayor cuanto más el objeto de estudio de una ciencia se acerca e incluye al propio ser humano. Es por ello que la psicología, en tanto tiene por objeto de estudio al propio ser humano, ha enfrentado y enfrenta aún hoy tantas resistencias. Ahora bien, dentro de la psicología existen diversas corrientes. A lo largo de la cursada iremos viendo alguna de ellas y situaremos para cada una su objeto de estudio y sus principios fundamentales. En esta oportunidad vamos a comenzar con la psicología experimental. Esta corriente fue desarrollada por Guilhem Gunt. El objeto de estudio es la conciencia o experiencia inmediata y su método de estudio es la introspección experimental. Algo interesante para mencionar es que Gunt trabajó desde una mirada elementalista asociacionista. ¿Pero qué implica esto? Bueno, el elementalismo asociacionismo trabaja yendo de lo simple a lo complejo, es decir, se descompone el objeto de estudio en sus partes más simples y se abordan cada una de esas partes. Ahora bien, en el caso de Guunt lo que hace es descomponer la conciencia, es decir, su objeto de estudio, de la psicología experimental y descomponerla en sus elementos más simples, que son los que el autor va a llamar elementos psíquicos. Estos son sensaciones, sentimientos e imágenes mentales. E irá estudiando cada uno de estos elementos para poder comprender y abordar la totalidad de la conciencia. Guunt va a profundizar en su texto sobre dos elementos psíquicos, que son las sensaciones y los sentimientos. Guunt nos explica que estos tienen propiedades en común, pero también diferencias. Una propiedad común a los dos elementos es la de tener cada uno de ellos dos partes que los determinan, que son la cualidad y la intensidad. Cada sensación y sentimiento simple tiene una cierta propiedad cualitativa, es decir, una cualidad, una característica que le es propia, que los distingue de todas las otras sensaciones y de todos los otros sentimientos. Ahora bien, esta propiedad se presenta siempre con cierta intensidad. Podemos pensar en la intensidad como la fuerza con la que se presenta. Entonces, las propiedades en común entre sensaciones y sentimientos son que ambas poseen cualidad e intensidad. Veamos ahora sus diferencias. La primera es que en las sensaciones, si la intensidad varía, la cualidad permanece igual. Pensemos en los colores. Si tomo un color verde, este puede ser un verde más fuerte, más claro, pero siempre es verde. En cambio, en los sentimientos, si varía la intensidad, varía también la cualidad. Cada sentimiento parece presentarse con un grado específico de intensidad. Si me siento feliz y baja la intensidad, puede que me sienta contento o alegre, pero ya no feliz. La segunda diferencia es que las sensaciones son menos variadas que los sentimientos, los cuales son más numerosos. Y la tercera es que mientras las sensaciones se relacionan con los objetos, que son múltiples, los sentimientos se asocian al sujeto, que es una unidad, y por lo tanto son de origen único. Ahora bien, hasta acá hemos recorrido las cuestiones principales sobre el objeto de estudio. Pasemos ahora a abordar el método. Para poder estudiar la conciencia, Gunn va a utilizar la introspección experimental. ¿Pero en qué consiste este método? En la introspección experimental se trata de que los sujetos experimentales describan con sumo cuidado sus sensaciones y estados mentales mientras realizan alguna tarea o atienden a un estímulo presentado en el laboratorio. Este tipo de introspección se dedica al estudio de la conciencia a través de herramientas o instrumentos de laboratorio rigiéndose por métodos que le otorgan cierta validez. Algunos de los instrumentos que Gunn utilizaba eran el quimógrafo, el cronoscopio del hip, el martillo sonoro, el manipulador de reacciones, entre otros. La introspección fue el primer método empleado por la psicología cuando ésta se separó en el siglo XIX de la filosofía para convertirse en ciencia. Desde entonces ha transitado un largo camino. Si bien todos los enfoques introspectivos tienen en común el intento por acercarse a los procesos cognitivos a partir del reporte verbal que los propios sujetos realizan, también es cierto que entre estos enfoques existen diferencias sustanciales en lo que se refiere a la aproximación conceptual de la que parten. Diferenciaremos principalmente la introspección experimental de la introspección fenomenológica que fue desarrollada por Brentano. Este autor consideraba que el método introspectivo tal como lo practicaba Gunn era forzado y altamente artificial y buscó desarrollar una observación menos rígida y más directa de la experiencia psíquica. Además, mientras Gunn se preocupaba por emplear fundamentalmente datos objetivos como el tiempo de reacción, el número de errores cometidos al recordar, la medida de los índices fisiológicos, etcétera, los introspeccionistas fenomenológicos mostraban interés por datos de naturaleza subjetiva. Los invitamos a que recorran la lectura del texto de Mora, que corresponde a la unidad 1, para conocer en profundidad cada uno de los tipos de introspección y las críticas que se les realiza en cada caso. Finalmente quisiera cerrar esta tutoría mencionando algo importante que van a encontrar en el texto de Gunn, que es la comparativa que el autor hace entre la ciencia natural y la psicología experimental. Para ello el autor comienza hablando de la experiencia, nos dice que las expresiones, experiencia interna, experiencia externa, no indican dos cosas diferentes, sino solamente dos puntos de vista distintos pero sobre lo mismo. Estos puntos de vista se originan a partir de los dos factores que componen la experiencia. Uno es el factor o contenido objetivo y el otro es el conocimiento de ese contenido. Al primero de estos factores lo llamaremos objeto de la experiencia, al segundo sujeto cognoscente. Podríamos representarnos la experiencia de la siguiente manera. Mientras que la ciencia natural va a dedicarse a estudiar únicamente al objeto de la experiencia, la psicología aborda la totalidad de la experiencia. Es decir, que estudiará al contenido objetivo en su relación con el sujeto y las cualidades que éste atribuye inmediatamente al contenido. Al no mediar recorte en el estudio de la experiencia, Gunt dirá que la psicología estudia la experiencia inmediata. Mientras que la ciencia natural, al hacer un recorte y abstraer el factor subjetivo, estudia la experiencia mediata. Bueno, hasta acá llegamos con esta tutoría y con la sesión 1. Nos estaremos viendo en las próximas sesiones.